Tuviste un mal día punto acompáñame en este vídeo y al final lo pensarás bien Hay algo en tu día que te hizo enojar tal vez chocaste tu auto tal vez te despidieron etc Hay muchas razones por las cuales tú tuviste un mal día Este no es el típico vídeo reflexivo Esto es de verdad No es un texto copiado de internet Esto es con mis propias palabras y es verdadero así que si tienes tiempo por favor velo completo Si tal vez pienses que eres el tipo más desafortunado del mundo pero piensa estas cosas Alguna vez has pensado en los que sufren y aún más que tú Tú solo lloras por las cosas materiales o por tu pérdida de amor o algo y si No te lo niego pero no seas así y piensa en esto Hay muchos niños sin madre mientras tú lloras porque la tuya no te deja ir con tus amigas Hay muchos animales muriendo por tus desperdicios de agua, electricidad y cosas que producen En el calentamiento global pero sigues de ignorante compartiendo fotos de no al maltrato animal y de tu perro así que no seas ignorante Hay mucha gente pobre que está sufriendo de la falta de comida o de falta de agua mientras tú no te quieres tomar lo que te hizo tu mama Hay mucha gente que quisiera estudiar para tener un trabajo mientras tú ocupas el lugar de un niño que si tiene ganas de estudiar pero tú solo vas a tomarte fotos maldito idiota Hay muchos países que tienen mucha deterioración ambiental porque te la pasas 5 horas al día jugando Xbox Hay muchos niños sin los métodos de entretenimiento que tú tienes como el celular que de hecho son para información no para tus filtros pendejos Hay muchas madres o padres que se esfuerzan para que sus hijos coman aunque sea un pan duro mientras tú no te comes tu comida Hay mucha gente sin empleo como para que tú te estés quejando de tu pésimo salario maldito hijo de... Hay mucha gente sin poder ir a un McDonald's o a un Carl's por una deliciosa comida mientras tú vas la mayoría de los días a pedir tu pinche combo estúpido y ni le das a los pobres Hay mucha gente que no les compra a los niños o les regatea a los vendedores a pero en Liverpool te compras todo con el dinero de tu mama maldita chamaca estúpida Hay muchos niños sin madre que no pueden comer y están solos Hay muchas personas sin brazos o piernas mientras tú te quejas de que quieres estar flaca Por estas razones y muchas más espero que realmente tuviste un mal día no que lo digas por tu pésima e insignificante vida así que piénsalo bien